¿Qué tal? Yo estoy loco de que termine esta cuarentena porque esta chaqueta la compré y me quedaba perfecta y ahora no me cierro, imagínese usted, con tanta comadera de dulce y hacer poco ejercicio porque ya no he podido ir al gimnasio ni nada Les quiero contar que voy a tener una sección solo de preguntas y respuestas para que pregunten todo lo que quieran porque tú sabes que vienen 150 preguntas Las mariquitas, no les gusta que las llamen mariquita pero son las que más preguntan pero preguntan mucha tontería que si dónde compré los zapatos que si qué hago había uno hasta que me dijo que hay que tantos zapatos y tanta gente pero fíjese usted, por eso fue que aquí en mis universos no se pudo hacer nunca por la gente como tú mariquita que preguntan esas cosas ¿Cómo es posible que yo me ponga estos zapatos cuando hay tanta gente sin zapatos? Miren, vaya a la iglesia del Rosal y pregúntele al cura que se llama Rino ¿Qué hago yo con la ropa que no uso? Él le va a decir y no escriban tanta tontería escriban cosas que valgan la pena que sean sustanciosas porque a veces que tantas preguntas, tantas preguntas y las que yo tengo, las que quiero contestar aquí son muy pocas porque además son unas tonterías, unas mariqueras Bueno, después de este regaño y también voy a añadir un capítulo especial donde voy a hablar de todas aquellas mises que después de haber pasado por el Miss Venezuela ahora son importantes animadoras actrices, presentadoras chismosas cosas de internet todas esas porque a mí se me olvidó algunas importantes que pasaron por el concurso que no nombré y están muy famosas como por ejemplo Viviana Givelli las que están en México, ni les cuento ¿Cómo se llama el parapsicólogo? Ah, ya está una que quiere ir para allá el parapsicólogo de Minorca y cuántas mises llevaste para allá bueno, ese no es parapsicólogo él era, es que no me acuerdo cómo se llama ese es un nombre muy especial un poquito científico porque él no era una persona así que ni hacía las cartas ni nada de esto era un tratamiento que no me acuerdo cómo se llama pero había mucha gente para allá él era de apellido Berens pero no me acuerdo el nombre pero ya no tengo 20 esto, yo llevé a Minorca y a... no, primero lo llevé a Milka y fue cuando le conté que le hizo una que le hacía una imposición con las manos de lejos y dice que la energía esa es historia pero fue así porque cuando le pasó la mano por aquí él me dijo que yo estaba al lado porque yo me ponía ahí me decía, ahora va a llorar y yo pensé, uuuh y lloraba de verdad entonces, cuando pasó lo de Minorca que dijo que Minorca se vio en un teatro, que era un concurso vestido de blanco y el vestido iba a ser rojo llamé rápido a Anglide cambia ese vestido rojo por blanco ¿por qué? no, no te preocupes lo que te estoy diciendo cámbialo por blanco y así fue esto ¿cuántas maletas llevó? Minorca, mira déjame explicarle algo las Mises viajaban como con ocho o diez maletas porque después que nosotros hacíamos ese esa fotografía que desfotografiábamos los vestidos con los zapatos la cartera una segunda posibilidad si el vestido era muy lindo lo podías repetir otro día con otros accesorios está todo fotografiado y con números ¿cómo ustedes creen que aparecían las favoritas? porque yo le decía a las mis venezuelas desde que se pone un pie fuera del avión ya están compitiendo las favoritas salen por eso por las que ven mejor vestida mejor peinada bien arreglada maquillada con bonitas otras aparecían hecho un desastre y la mis venezuela siempre iba impecable por eso por la ropa que llevaban pero eso era importante que que llevara un buen vestuario ahí iban 15 en zapatadas hasta decir basta 15 pares y en botadas si era invierno pero con toda la de la ley entonces era muy importante eso que desde el comienzo estuvieran bien por eso tenía que llevar un vestuario muy fuerte bueno imagínense ustedes que yo voy a hacer una una te voy a contar una anécdota aunque todavía falta para el para el lo que voy a decir de ella que es Jaqueline Aguilera Jaqueline Aguilera llegó a allá como se llama a Johannesburgo al aeropuerto montada hasta decir basta y como era bella llegó a buscar a recoger las maletas a la manga de maletas y habían llegado un grupete de chinitas que llegaron juntas para el concurso China el otro todos esos países asiáticos llegaron juntas y entonces cuando salían las maletas las chinitas empezaron a ayudar a Jaqueline a cargar la maleta porque creían que Jaqueline era la mi mundo cuando se dieron cuenta que no era mi mundo sino era una competidora de Jaqueline venezuela más nunca la saludaron porque era imagínate hasta chinita pensaron que esa mujerón bello vestida divina con toda la ley era la misma mundo de ese año imagínese usted con quien fue quien fue que utilizó después el vestido rosado que no le cerró a Denise pero ese vestido que fue una belleza de vestido yo me lo traje tal cual para Venezuela y dije esto va para un concurso y se lo di a Jaqueline Aguilera que le quedó como que se lo hubieran hecho para ella y y con ese vestido ella desfiló porque nos pedían el mismo mundo un vestido para para un fashion show que cada una tenía que llevar su ropa su vestido y entonces ella llevó ese rosado y con ese rosado arrasó bueno ese vestido quedó tan bonito y es tan bello que yo creo que Jaqueline Aguilera lo que era más que el que se puso la noche de elección porque yo estuve en su casa hace poco y lo tiene metido en una vidriera tal cual iluminado y el vestido y el vestido se ve precioso digo pero niña que hace esto aquí ay no que ese vestido para mí es muy especial en una vidriera metido es verdad es verdad que tú y Julia Morley son enemigos a muerte que va para nada Julia Morley y yo somos amigos hace muchos años es más en su cumpleaños siempre le mando un correo felicitándola ahorita que estuvo enferma le mandé un correo diciéndole que me alegro que se haya recuperado todo muy bien tanto la presidenta de mi mundo como la presidenta de mi universo son grandes amigas mías y muy cariñosas conmigo y yo con ellas también así que no sé dónde sacaron este cuentico de si somos enemigos o no qué más pasó el año de Denise Floriano bueno imagínese usted debe contarle este chisme y no empiecen a decir que si yo la tengo agarrada con Colombia porque yo al llegar siempre me hago amiguitos de los colombianos para ver y oír qué nos están haciendo para yo hacer por otro lado otra cosa entonces esta vez nos reunimos mucho como no tenemos nada que hacer porque Namibia es una calle entonces había una periodista colombiana muy importante no me acuerdo el nombre ahora que estaba con nosotros nosotros con ella desayunábamos almorzábamos caminábamos por aquella calle para arriba abajo y y entonces un amigo mío que se llama Junior Zelaya que es un visólogo que va todos los años al concurso me dijo oye mira lo que acabo de encontrar en el departamento de prensa ponía un departamento de prensa donde tú te sentabas y mandabas en ese momento fax para tu para tu país para donde tú quisieras contando lo que tú quisieras pero los periodistas hacían eso y este encontró un papel que había mandado esta periodista a un periódico de Colombia donde hablaba mal de mí mal de Irene Saez que era jurado dijo que Irene Saez maltrató a la Miss Colombia cuando lo entrevistó y que yo no sé bueno todos los horrores que te puedes imaginar yo leía aquello y entonces fui a almorzar con ella como siempre y llevé el papelito me senté no se lo dijo al principio porque no se sintiera mal pero al final del almuerzo le dije oye mi linda cuando mandes tú eres una gran profesional ¿no? una gran periodista cuando mandes un mensaje para tu periódico en Colombia chequea que no quede en la computadora y ella se quedó de una pieza creo que no nos hablamos más durante el resto de días del concurso aquí me preguntan la República Americana que tú comentas en Namibia ¿en qué quedó? bueno quedó entre las 15 ha podido quedar más arriba porque era una buena candidata muy dedicada quedó en la que no lo vi más nunca hasta hace como unos meses fui a a la romana y me dice una amiga mía que es como familia mía que vive allá me dice ay aquí hay una dominicana que hace una ropa lindísima para diario estas cosas sencillas que usan la muchacha divina la línea se llama Candice no sé qué Candice algo ah sí yo te la voy a presentar porque ya viene para acá ahora una comida que había cuando llega una señora ya elegantísima digo ahí está la conozco yo y cuando digo cándida niña ay no sé qué felizmente casada divina ahora se veía ya una mujer fabulosa casada con un hombre parece que muy importante de ella y hace esta colección esta línea de ropa que la venden toda la república dominicana tú no crees que Denis Floriano era muy joven para mandarla a mis universos ha habido esperar un tiempo sí sí es verdad tenía 17 años era una niña vino de allá de Cabima de por ahí del Zulia me la trajo uno que era profesor de oratoria un profesor y yo se la dije a Julio César que le encantaban las maracuchas le dije como de esta niña y la puso bellísima ya yo había metido trataba de meter a mis Venezuela una niña que después fue trabajó mucho en televisión que se llamaba Leila Azuca que yo conocí no me acuerdo de dónde en una agencia como que fue me encantaba para mí un poquito gordita pero bueno esto no era nada para mí porque las gorditas se rebajaban y después no se quiso no se quiso inscribir y ya estaba Denis ya acomodada bella porque era una niña bellísima en ese momento era bella pero ahorita está mucho más bella que en ese momento ella siguió se casó con ese muchacho que era su novio se fueron a vivir para Italia después regresaron años después yo la puse de jurado para mi Venezuela estaba que parecía una artista de cine yo la había decía si esta hubiera ido hacia mis universos olvídate lo que hubiera pasado pero ella no le interesaba hacer mis mis universos ya te dije cuando Irene me llamó para decir oye pero esta niña que horror que ha dicho cuando le preguntaron que por qué quiere hacer mis universos yo no quiero hacer mis universos yo estoy aquí porque yo firmé un contrato y tengo que cumplirlo imagínese usted y tengo que cumplirlo y entonces Irene me llamó atacada así todo quedó de sexta por eso en el capítulo pasado yo les dije que cuando estas muchachas quedaban en Venezuela y en ese periodo de tiempo que habían quedado en Venezuela hasta aquí iban para mi universo se ennoviaban ahí se echaba a perder todo y con esto con Denis pasó lo mismo Denis conoció a este muchacho gracias a mi asistente Gabriel que le dio un coctel o una cosa de algo y ella conoció al niño se enamoraron y ya la perdimos y yo dije yo le dije a mi asistente oye aquí tenemos que hacer algo para que para mover esta cosa porque esto está como muerto y se me ocurrió esconder la corona de mi Venezuela digo ay señor esto al director ¿no? usted no puede hacer una cosa qué cosa bueno los puntos de la primera pasarlo para la segunda y la segunda pasarlo como ya yo me acordaba de aquella vez que había habido el show a mi siempre me gustó estar rodeado de gente importante de gente rica y de gente poderosa bueno vamos con el año 95, pero antes de empezar con el año 95, les voy a contar algo que pasó en el 94 que no les, que se me olvidó decirles, es que son tantas cosas que entonces uno, me viene a la mente después, después que ya termino la grabación, el año 94, el concurso empezó y entonces no, yo veía que porque a mí me importaba mucho la prensa, estaba pendiente de todas las que salían en tal periódico, en tal periódico y vi que la cosa estaba como floja de publicidad, ya estaban algunas inscritas y todavía nadie sacaba nada, nadie hablaba del concurso y yo le dije a mi asistente, óyeme, aquí tenemos que hacer algo para que, para mover esta cosa, porque esto está como muerto, y se me ocurrió esconder la corona de Miss Venezuela, bajo llave, y llamar a la prensa, con mi jefe de prensa, que yo en ese momento era Igor Molina, que se prestaba también para el truco truco, y digo, Igor, llama a todos los periodistas, dije, dile que han entrado a la quinta y se han robado la corona, ahí se armó aquel escándalo, ya veremos como resolvemos este final, el final de la corona, la corona metida en un sitio bajo llave, y todo el mundo dice, cómo entraron, no sé qué, alguien se la llevó, serían las mises, bueno, ahí se han, todas las cometuras habido de por haber, y todos los comentarios habido de por haber, y todos los cuentos habido, y todos los inventos habido de por haber, hasta que ya fue suficiente, y yo dije que iba a hacer, a mandar hacer una copia, en ese momento me hacía la corona, mucho que se llamaba Reynaldo, que lo hacía muy bien, que va a descansar, porque después no está aquí más, y yo dije que había mandado hacer una copia igual, salvo unos detallitos, nadie se iba a dar cuenta de los detallitos, porque eso, nadie veía exactamente si había una piedadita aquí, una más allá, total, entonces saqué la corona, la mandé a limpiar, para que aparezca nueva, y apareció la corona, y salieron, salieron todos los periódicos, que la corona, ya se había mandado a hacer, la réplica igualita, perfecta, pero que quien habrá sido, que se habrá llevado a la otra, todavía la gente no sabe nada, quien fue quien se la llevó, total que este fue un año muy fuerte, porque yo había metido, yo había escrito una niña, que había sido chica 2001, ya se concurso nada, no, ya había, afortunadamente ya había salido de la palestra, ya no se hacía más, y llamo a esta niña, que había sido chica 2001, y, y otras muchachas más, estaba una, que después fue animadora, que se llamaba, locutora, que se llamaba Soraya Villarreal, eh, otra niña que me había traído, la profesora de pasarela, de la Guayra, que se llamaba Aurevín Vincent, eran unos mujerones que a mí me encantaban, y apareció esta niña que me trajo, que me trajo, que me trajo práctica muy graciosa, a mí se me pareció un poquito así de repente, como Catherine en full ojo, y entonces, eh, con su pelo liso, que me encantaba su pelo liso así, tipo como lo tenía Catherine en full ojo, muy graciosa, no era muy alta, pero bueno, ya yo, ya yo tenía mi ojo puesto como en estas tres, los tres mujerones, eh, empezó la repartición de los diseñadores, Margarita Singh en ese momento trabaja mucho conmigo y algunos vestidos de la, de noche de las candidatas, eh, ella llegó y le encantó esta niñita porque la niñita tenía mucha, mucha simpatía, y le dijo, bueno, era un vestido bonito, Margarita, y yo le mandé a Ángel estas tres, para que se luciera, como efectivamente se lució, porque el vestido de Jacqueline era precioso, que era la que había sido chica domingo, ella se presentó, se presentó un día en la quinta, porque ella se escribió que era por última hora, y me dijo, ay, han operado muchas, a mí no me han hecho nada, y le dije, no tienes nada que hacerte, que te van a hacer a ti, tú estás perfecta, ella sintió que era como que, como que la tenían venida a menos. Total que, llegó el concurso, ese año fue en el poliedro, por supuesto, yo mandé a hacer mis mil y pico de invitaciones más, escondidas, para llenar ese poliedro y que aquello se cayera abajo. Joaquín hizo un trabajo maravilloso de producción, un show espectacularísimo, y cuando yo vi el vestido que le habían hecho a la limita de, que habían traído de Maracay, yo dije, ay, este vestido está como muy sencillito, al lado de estas otras que llevaban, como decía Joaquín, los escaparates, estos, eran vestidos de escenario grande, yo dije, seguro que gana Jacqueline Aguilera, Miss, Miss Venezuela, entonces, cuando empezó el desfile, como yo siempre me sentaba en la primera fila a ver mi show, y veo que sale esta niñita, y ese teatro, se caía, yo miraba, yo decía, yo le di 100 entradas cada una, pero, aquí hay como, un mil y pico que ha parado en la esta, digo, yo voy a ir a la computadora, a ver, al departamento de computación, a ver cómo está esto, esto, llego, y, y estaba una compañía que Benevisión contrataba para hacer la computación, y veo que está ganando, la niñita de Maracay, digo, ay, ¿y esto qué es? yo, ese año, a esa corona famosa, que se había enrojo, la mandé a hacer un trope de azo más, porque fue en los años que se usaban las coronas grandonas, le había agregado otro pedazo para hacerla más grande todavía, y digo, ay, Dios mío, esta niñita, esta muchachita, salía aterrado, y digo, Joaquín, muerte, que está ganando la niñita, la niñita de Maracay, que ella, ella creo que no fue mi jarago, pero ella fue, creo que fue de Aracuy, digo, la niña de Aracuy, y entonces, no me diga así, cuando empieza el desfile de Trajenoche, igualito el teatro, porque la niña tenía, mucho carisma, las otras salían divinas, como eran, pero esta tenía, como la simpatía, como que irradiaba, que es lo que ha tenido ella siempre, y radia mucho, más que ninguna, entonces, sale mi traje noche, con aquel vestido, con ese vestidito, que le hizo Margarita, que ahí no se alucinó nada, hacer ese vestido, que tenía dos tiritas de brillante, nada más, pues, se cayó el teatro, el poliedro, y cuando le tocan, le queda la finalista, llama la finalista, por supuesto, ya entra, y entran estas dos, que yo tenía, ya como, estas tres, ya estaban, ya como previstas, como las mejores, y, viene Gilberto, a hacerle la pregunta, a esta niña, ese día, del concurso, fue el día nacional, del periodista, se celebraba, el día nacional del periodista, cuando le toque a esta niñita, hacerle la pregunta, llega, y le arranca, el micrófono a Gilberto, y va hasta, hasta el borde del escenario, que es donde estaba, porque en el poliedro, se hacía el jurado, que yo nombraba, 40 personas, todas las, las altas personalidades, que yo conocía, porque a mí siempre me gustó, estar rodeado, de gente importante, de gente rica, y de gente poderosa, gente del poder, esta niñita, agarra el micrófono, se va a la orilla, donde estaba el área, de los periodistas, y le dice, antes que nada, quiero felicitarlos, porque hoy es su día, y le echa un discurso ahí, que aquello se cayó, y dice, ay Dios mío, esta niña, esta niña, va a ganar, ahora les voy a contar, una cosa, que yo nunca he contado, y creo que ella, creo que me lo sabe, cuando termina, esa votación, voy para allá, digo, ay Joaquín, acompáñame al departamento, a la sala de computación, vamos para allá, y yo veo, el puntaje, olvídate, había ganado, sobrada, digo, ay señor, esto, al director, usted no puede hacer una cosa, que cosa, bueno, los puntos de la primera, pasarlo para la segunda, y los segundos pasarlo, como ya yo me acordaba, de aquella vez, que había pegado, el show, y entonces, él me dice, si, eso se puede hacer, pero, lo tienen que hacer ustedes, porque si hacen eso, nosotros nos vamos de aquí, o aquí me dijo, veinte, 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 deje eso así, deje eso así, tú no dices, que la que va a quedar, la que está quedando, segunda también, es muy buena, a lo mejor, cada mi mundo, fíjate, ya lo ha dicho, y no es, digo, bueno, cuando le pusieron, la corona aquella enorme, que yo había demandado hacer, a esta niña, yo dije, ay Dios mío, que desproporción tan grande, pero nada, la niña tenía, al poliedro ya, a sus pies, y las otras, nanay, nanay, entonces, esto, nada, así fue la noche, quedó, Alicia, a mi Venezuela, para mi universo, Jacqueline, Aguilera, para mi mundo, y para mi internacho, al quedó, hay quien fue, creo que lo tengo por aquí, así, Carles Tenko, una también, una de las fuertes, que también, era esto, un poquito llenita, pero estaba, era una de las que yo creía, que podía ganar, mi Venezuela, pues quedó así el cuadro, Alicia, arrasando, con, con la popularidad, mientras que las otras, no, empezamos a preparar, Jacqueline, como siempre, un vestuario divino, el traje rosado, que yo le había mandado, hacer a Denis Floriano, el año anterior, que lo tenía guardadito, le quedó a Jacqueline, perfecto, porque había pedido, un vestido de gala, para un, famoso desfile, de fashion, pero que cada uno, tenía que llevar su vestido, y ella usó ese vestido, y fue, con todo un éxito, en Sun City, cuando llegó, yo fui de nuevo, para Sun City, con Jacqueline, sabe que Sun City, es un, complejo, que hizo un, multimillonario allá, tipo Donald Trump, que parece que, en un helicóptero, pasó, por toda esa zona, a ver dónde es que iba a ser, este complejo, eran cinco hoteles, ese de siete estrellas, otros más, con casino, una cosa preciosa, lindísima, bueno, pues ese año, este señor, fue a, al concurso, por primera vez, nunca había estado, asistí una noche, a un cóctel, que hubo una presentación, el jurado, parte de los jurados, importantes, a mi mundo, lo llevaba, una amiga, una que yo conocí, que, que me la había presentado, mi amiga Maruja, a ver a casa, que era íntima amiga de ella, que vivía en Londres, se llamaba Vivian Ventura, Vivian Ventura, llegó a mi mundo, con los jurados, que era, gente del cine, importantísima, no me acuerdo, de los nombres, pero era gente, importantísima, y ya yo la conocía, porque ya, sabíamos que era, yo era amigo de, casi familia de Maruja, y todo esto, y yo veo, que en esa noche, de ese cóctel, está, toda la comitiva del señor, los directivos de mis mundos, y Jacqueline, con un vestido lindísimo, que le habían mandado a hacer, no sé si fue con, con Mangel, o con las Ferrari, y yo, ay, que raro está esto, y después voy, y le pregunto a Vivian, Vivian, y por qué estaba mi Venezuela allí, dice niño, porque el fulano de tal, el señor, la que me gustó, fue Venezuela, y le dijo, no, yo no voy a revertir, con más ninguna, traigan a Venezuela para acá, y entonces trajeron, a mi Venezuela, Luis Gitatino, el manager de ella, que estaba allá, estaba, excitado, con aquella situación, pero como allá pasan, unas cosas bien, otras, y uno no sabe, cómo va a terminar la cosa, bueno, dos días después, fue el concurso, y cuál fue, la gran sorpresa, que ganó, ya que le hicieron a Guilera, que sería preciosa, en ese escenario, con ese traje, fabuloso, que le hizo Ángel, de Ciberlina, creo que era, entre morado, y fucsia, lindísimo, con aquel pelo negro, eh, ganó, sobrada, porque ahí no había, más ningún otro, y, y fue un gran éxito para Venezuela, yo dije, bueno, por lo menos este año ganamos mi mundo, que bueno, ya estoy realizado, ahora vamos para mis niveles. Alicia siempre dice que ella no se hizo nada en la rinol, no se hizo nada, yo solamente le mandé a inyectar un poquito aquí para levantarle un poquito la punta, porque cuando se reía se le bajaba un pelito, entonces le subió un poquito aquí y le mandé un tratamiento para la cintura, porque no había mucho, un tratamiento que no fue operación, fue de esos tratamientos que se hacen con esos aparatos que salían en ese momento y los masajes de una señora que yo tenía aquí, que se llamaba, lo se llama María Félix, que le saca la grasa a quien sea. Y entonces, en esos meses, ya yo llevaba a las niñas a donde era el señor que yo llevaba, que le hacía las regresiones en honor. Ya yo había conocido, y María también, un sacerdote en la iglesia de la Taona, que tenía un don muy especial, no de sanación, sino de, tranquilizaba a las personas, les rezaba, y yo también era muy amigo del avidente de Betania, y me decía, va María Esperanza, y yo llevaba, yo llevé a Alicia para allá. Y cuando María Esperanza la vio, me dijo, ¡ay, qué linda, ya ganó! Y yo, ¡ay! ¿Será que ella la vio? No, no, no la ganaba, ella va ahorita para mí, es un universo. Pero me dijo, sí, ya ganó. Bueno, le cortamos el pelo, le hicimos el look ese de la sonda, ya no el pelo liso, para que fuera mucho más moderna, más otro estilo, más como reinas internacionales. Ángeles, ese vestido azul, precioso, que le quedó divino. Y bien, va la niña para mis universos, que fue en Las Vegas. Y voy yo después, y cuando llego, voy a la dirección de la oficina de las franquicias internacionales, y la directora de franquicias, lo llevo a saludar, y la directora de franquicias me dice, ese mismo día que llegué, yo llegué, dejé la maleta y fui para allá. Y me dice esta señora, te felicito, esta es la Miss Venezuela, mejor que han mandado en los últimos años. Y dice, ay, esta va a quedar, esta queda. Y ahí empezó la popularidad de ella, porque por supuesto, cuando ella salía, todo el mundo, Venezuela, 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 y con aquella simpatía, aquella cosa que tiene ella, que tú sabes que no la ha perdido nunca. Y así fue, la noche, fue un grupo de venezolanos conmigo para Las Vegas, porque a la gente le encantaba pegarse, Moisés Cagón, el odontólogo, el otro, el otro, el otro. Y nos fuimos a Las Vegas, y esa noche, claro, yo siempre hacía un ejercicio mental. Como yo siempre he sido Mariano, yo decía, yo le pedía a la Virgen que la arropara con el manto, y que fuera brillante como ella, y que radiara como ella. Esto, cuando ella salió del traje de baño, que se quitó los rentas, que ella me llamó mi amigo de Miss Universo, Mauricio Seiles, que trabajó con Miss Universo muchos años, y me dijo, oye, estoy viendo el concurso, la tuya la acabas de ganar. Digo, cállate, cállate, que todavía falta un rato. Ese año, el presidente de Miss Universo, de apellido Honchar, había, en la reunión de los directores, dijo, que tenían un premio para el director nacional que le ganara a su candidata. Y ese premio eran 10 mil dólares. Esa noche, bueno, después de, cuando la niña salió en traje de noche divina, y cuando habló, a ella ganó. Y entonces yo estaba sumamente emocionado, porque yo dije, es segunda vez que Venezuela gana los dos concursos importantes, Miss Universo. Miss Universo. Qué alegría, pero qué dolor de cabeza, porque ahora empieza este mojón, que se arma cuando viene la Miss Universo, porque siempre la quieren a las dos juntas aquí, y empieza Julio Moro a echar vaina, porque la niña está acá, y la otra está para allá, y que tiene que estar por aquí. Este dolor de cabeza que me tocaba a mí. Ay, Dios mío. Bueno. Ese año ya supimos que Miss Universo lo estaban vendiendo. Los dos compradores, porque yo vine aquí con esa noticia, y llamé a los directivos nuestros para decirles que el concurso lo estaban vendiendo. Y los directivos nuestros, de aquí, ofertaron para comprar el concurso de Miss Universo. Y también había ofertado al señor Donald Trump. Esa fue una negociación que duró como unos cuantos meses. Y la pobre Miss Universo, que era Alicia Machado, como ya no había de presidente, ya no había vicepresidenta, ya no había directora de franquicias, ya no había nada, entonces todo estaba vendido. Ella quedó en manos de su chaperona, que era una señora que tomó cariño, y pues la alojó creo que en su casa. Durante todos esos meses estuvo realenga, nadie le paraba. Hasta que el señor Trump fue el ganador de la compra del concurso y recibió entonces a la Miss Universo, que fue toda aquella tragedia que se armó cuando le hicieron aquello de ponerle a hacer ejercicio, que me pareció feísimo. La pobre muchacha, porque estaba llenita, estaba gordita. Total que rebajó, y después, bueno, se le hizo aquí un recibimiento maravilloso en Maracay, apoteósico. También se le hizo un recibimiento a la otra en Valencia, y pasó lo que tenía que pasar, la misma tragedia de siempre. de las dos ganadoras, que yo dije, ojalá que no vuelva a pasar esto más nunca, porque es un dolor de cabeza. Bueno, después de Miss Universo, Karla Stenkov, fue a Miss International y clasificó entre los finalistas, cosa que era obligatorio y para eso trabajaban las venezolanas. Para ganar o clasificar, no para quedar atrás aplaudiendo a las que ven para adelante. Entonces fue un año verdaderamente importante para los venezolanos y para Venezuela. Bueno, pues entonces en el año 96, el concurso regresó al Puliedro. Ese año había un grupo de candidatas muy buenas, muy bonitas. yo siempre buscando niñas de la alta sociedad, porque yo siempre fui en todos esos años coronista social de los periódicos más importantes de aquí. y entonces iba a todas las bodas, a todos los 15 años, a todos los cocteles, a todos los... y siempre buscando niñas para el concurso. Hasta que me hablaron de esta muchacha que vivía en Valencia, no me acuerdo quién fue que me habló, y empecé a llamarla y vino. Era un poquito tímida, una niña muy bien pertenecía al Opus Dei, y familia de la mejor sociedad de Valencia, de apellido Bencomo, Marena Bencomo. Desde que la vi, dije, esta es una como para ganar. Aunque había una niña también que se llamaba Consuelo Atler, que me gustaba mucho, una rúa preciosa, y también había otra niña que se llamaba Ana Sepinska, que era hija también de extranjeros. Una cosa interesante es que hubo... Bueno, pasó el concurso, creo que ya estaba María siendo coordinadora del concurso, y y como volvimos al poliedro, yo estaba feliz de la vida, porque me encantaba el concurso en el poliedro. Entonces, ese año fue uno de los cuadros musicales más bello que lo que ha hecho Joaquín. Yo sí disfruté ese día. Era el cuadro principal de... y era todo un cuadro de piratas. Y una cosa muy interesante que pasó, es que, claro, como yo sabía perfecto, yo me sabía de memoria el cuadro, porque desde que empezaron a ensayar, yo me paraba a ver los ensayos. En ese cuadro cantó Carlos Baute, salieron unos míster, bueno, una cosa maravillosa. Y entonces había un... un pirata que iba bailando, pero como dirigiendo la concedida, este hombre, ¿de dónde salió? ¿Este pirata dónde salió? Porque yo no había visto este pirata en el... en el... en el ensayo. y después cuando termina el cuadro que pasó a ver, a felicitar a Joaquín, entonces el pirata era Joaquín, que no había dicho nada, lo tenía escondido, se ve hecho el vestuario, lo maquillado, entró al... porque era tanta la gente que tomaba parte en ese show, que él dice que tenía que estar ahí, diciendo, corre para allá, coge a la izquierda, coge a la derecha, como era él, ¿no? Ese cuadro quedó precioso. Las mises salieron con unos pájaros en la mano, bueno, una belleza. Y no hablé del opening, pero el opening fue... muy bello, venezolano, porque... en las mises salían con unos trajes que creo que me los hizo Duval Arisa en Maracaibo, que tenía un... una... como un hangel redondo, con unos dibujos de los indios, de los guajiros de Maracaibo, que ahí creo que después lo repetí, o lo no. Eso lo traía ya de... creo que fue el traje típico que usó... Alicia Machado, Miss Universo, y yo quise hacer una réplica de todas las mises con ese traje, porque al final de ese cuadro se le hizo el homenaje a Alicia Machado, que venía como Miss Universo. ya yo le había mandado hacer un traje... de... de... un traje criollo, venezolano, azul, con bastante vuelo, un poco parecido al de Irene Saez, pero en azul, pálido, y después al final del show, antes del traje, creo que fue... no, después del traje largo, el traje de gala, se le hizo el homenaje a Jacqueline Aguilera, que salieron entonces unos niños, un coro de niños, vestidos todos, con trajes de diferentes países del mundo, una coreografía venezolana lindísima, y Jacqueline salió con el famoso vestido rosado que me había hecho Ángel Sánchez, que yo se lo había hecho a Denis Floriano, que nunca le sirvió, y yo lo traje para usarlo de nuevo, Luzoya Jacqueline en Mis Mundo, en el desfile famoso que hicieron de las candidatas con Fashion Show que hicieron, y el traje gustó muchísimo, y ella lo sacó esa noche, ya lo van a ver en un video que ese día es espectacular, ganó Marena Bencomo en Venezuela, quedó Ana Sepinska para Mis Mundo, y Consuelo Adler para Mis International, y lo atractivo es lo que me pareció interesantísimo, es que las tres tenían un vestido casi igual, en diferente color, el de Marena lo hizo Ángel Sánchez, el de Ana Sepinska lo hizo Margarita Singh, y el de Consuelo Adler lo hizo Piera Ferrari, pues yo les confieso que para mí el más bonito era el de Consuelo Adler hecho por Piera Ferrari, sería el que tenía más escenario, y así se dio esa noche, al final pues como siempre salimos en los Rolls Royce, como los contrataba yo todos los años, que entraban al Poliedro, entraba en el primero la ganadora conmigo, en el segundo la primera finalista con, creo, con María, y en el tercero la segunda finalista con uno de mis asistentes, y nos llevamos para la fiesta que era en el Tamanaco, en el Euro Building, en esos hoteles importantes de Caracas. Bueno, en este año había un grupo de candidatas excelentes, de hecho muchas salieron para la televisión y para otras actividades, ahí estaba Gabriela Vergara, estaba Tatiana Irizar, que después fue narradora de noticias y televisión por muchos años, y ahora una diseñadora que es conocidísima ahorita, que se llama Carol Jinter, estaba también en el grupo de las participantes. Bueno, el concurso de Marena fue en Miami, Marena se preparó muy bien, Ángel hizo un vestido sencillo pero que se veía que resaltaba la clase que tenía esa niña, además que ya no estaba, no se veía tan fría como se vio en la noche de mis venezuelas que estaba un poquito nerviosa porque ella tenía tendencia a ponerse nerviosa. Por supuesto, María y yo la llevábamos antes de salir de aquí a todos las cosas religiosas para que ella tuviera un poquito de más confianza. Yo se la llevé a la señora María Esperanza a Bianchini y ella la estuvo rezando y me dijo esta niña va a dedicarse a algo de los niños y fíjate que después con los años ella se dedicó a una fundación de niños autistas y yo le dije María, ¿qué sentiste? Porque yo vi que tú estabas llorando, que estabas llorando cuando ella te rezaba. Y yo sentí una cosa muy impactante y sentía como que yo me estaba elevando el piso. En momentos espirituales que yo recurría porque yo siempre he sido muy creyente de las cosas espirituales no de brujería ni ninguna de esas cosas porque cuando yo llegaba a la quinta de Venezuela a la vieja y me decían es que ahí afuera sacaron un muñeco con unos alfileres y digo ay, bota en eso de eso no estoy preparado y yo nunca creí en eso jamás total que fuimos a Miami el concurso se celebró en el Convention Center y de jurado estaban dos personas amigas mías Cristina Saralegui que era una periodista que tenía un programa de televisión muy importante en la televisión en Univision Miami y Carolina Herrera y entonces empezó el concurso y el público ese fue en realidad el primer año que hemos debido tener un back to back porque según me contó después Carolina y Cristina que Marena y Venezuela era la que estaba ganando hasta el final y me dijeron pero ¿cómo es posible que esa niña haya contestado esto? digo porque esta niña se ponía muy nerviosa ya la situación ya cuando quedaron las dos Estados Unidos y ella y el animador les preguntó la misma pregunta a las dos primero la americana si el mundo se acaba esta noche ¿qué harías tú hoy? y ella de una manera muy simpática y nada inteligente dijo ay yo comer 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 la gente se rió y entonces vienen y le preguntan a Marena la misma pregunta y sabe lo que contesta ella ir a Israel claro ella era muy creyente era muy católica pero le dije niña ¿cómo tú vas a Israel? ¿tú sabes lo que demora un viaje de aquí a Israel? 40 horas ya el mundo está acá y tú estabas allá arriba volando en un avión ¿cómo se te ocurre? y entonces me dijo pero ¿cómo esa niña contestó eso? si hubiera contestado algo ligeramente agradable era la ganadora porque hasta ese momento ella era la que iba adelante y después se lo tuvimos a la americana Alicia Machado entregaba la corona y hubiera sido el primer back to back pero bueno de todos modos quedó primera finalista cuando salió en traje de gala con ese vestido ese teatro se cayó en aplauso fue un buen puesto pero yo esperaba que fuera la ganadora después fui a a mis mundos con Ana Sepinska que fue en Bangalore en la India esto también hasta ese momento la venezolana siempre la gente la mencionaba como fuerte candidata ese año el concurso fue en un estadio o sea un elefante bellísimo todos adornados como era aquello yo fui a ver a Saibaba que quedaba como cuatro horas y ella quedó entre las cinco finalistas no me acuerdo en qué puesto quedó creo que fue tercero o cuarta finalista pero sería estupenda y una buena candidata bueno entonces ya después tuve que mandar a mis international a a Consuelo Atler que era una rubia preciosa que era la que yo creía que iba a decir yo dije si no gana Marena gana Consuelo Atler mandamos a Consuelo Atler para Miss International y conseguimos la próxima corona de Miss International porque fue la ganadora iba muy bien preparada era muy bella hablaba inglés las tres que quedaron hablaban inglés perfectamente y se manejaron muy bien en los tres concursos y bueno por lo menos pudimos hacerle después el recibimiento a Consuelo Atler como Miss International en 1997 fue un año que seguían los éxitos para para Venezuela porque era una época opulenta donde yo iba a Nueva York todos los años a comprar las telas teníamos suficiente presupuesto para todo venían de diferentes países a hacer reportajes de Miss International me hicieron reportajes en el New York Times página completa en periódicos ingleses en periódicos franceses había un programa en París que era tenía mucho éxito y vinieron a hacer un reportaje aquí de Miss Venezuela creo que se llamaron así como Sepa, Rivier algo así un programa de mucho rating hicieron porque como yo era muy bocón y decía que yo operaba a las niñas que yo arreglaba a todo el mundo le parecía que yo muy interesante y ese programa lo pusieron en París tres veces lo repitieron tres veces yo iba a todos los desfiles de alta moda que me invitaban como periodista me invitaba mi amiga Dura Marina Hernández que era la representante de Cristian Dior aquí Cristian Dior nos pagaba el pasaje la estadía todo para ir a ver los desfiles de la alta costura de Cristian Dior yo fui todos los años estuve yendo como casi diez años pero claro ya yo conocía allá que estaba mi amiga Natia Bascal que era la que manejaba la moda y entonces iba a los desfiles de Cristian Dior pero me quedaba para ver los otros y entraba a los otros desfiles pero sabes que yo iba a estos desfiles bueno a ver la moda porque en realidad estos desfiles eran un poquito show no era la moda como tal que se veía después ellos exageraban un poco pero yo iba en realidad ¿sabes para qué? para ver cómo caminaban las modelas había una que me encantaba que no sé si era australiana o algún país de estos pero esa mujer parecía un caballo caminando me encantaba verla y entonces yo venía aquí y trataba de copiar un poquito la manera de caminar de ella no me acuerdo el nombre sé que la vi ahora en uno de estos desfiles últimos de Dolce Gabbana que él utilizó mises de esos años donde estaba la Bruni que después fue primera dama de Francia Darla Bruni que yo la conocí en un restaurante en un restaurante con un novio que era fotógrafo y esta que era un mujerón divina que caminaba fabuloso iba para ver cómo se desplazaban ellas en la pasarela y era una experiencia increíble y yo veo que una niña está yendo de mesa en mesa y como poniendo en la cartera como cosas que habían sobrado en la mesa digo niña ey y tú qué estás haciendo ay no es que estoy que a lo mejor esto es para desayunar mañana ah ok yo me quedé y cuando me iba contando yo me iba como desmayando ay no puede ser yo no quería que nadie supiera nada ni la prensa ni las mises ni nadie yo cogí mi maletica para irme para el hospital de clínica Caracas y le dije a todas niñitas voy para Nueva York y vengo entre unos días de clínica